Música Yo me enamoré del aire, yo me enamoré del aire Chona, Chona, mira que este señor quiere alojarse aquí ¿Qué pasó? Bueno, estoy buscando una habitación tranquila Es que sufro del corazón y he venido al campo buscando la tranquilidad ¡Qué carneso! ¡Deja los aviones voladores o cojo la chola! ¿Y esos pitidos qué son? Parecen la alarma del coche de papá Pitufo ¡Ay no, no! Es mi marcapasos Cuando me sobresalto se dispara Por eso he venido al campo Necesito mucha tranquilidad Ah, pues ha venido usted al lugar perfecto Porque esto va a estar tranquilito Eloisa, Eloisa ¿Tú crees que con el velatorio es conveniente alojar a este señor? Chona, es un cliente Ay, tienes razón Pues no le decimos nada, ¿no? Así que él necesita tranquilidad Sí, yo soy profesor y he querido apartarme del mundo Entre otras cosas porque tengo una deuda pendiente con la sociedad Escribir un libro ¡Ay no! ¡35 cuotas de la hipoteca! ¡Eso es lo que me ha causado la crisis! El médico me ha hecho una lista de palabras que no se pueden decir en mi presencia, mira Oribos ¡Ay no, 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 no puedo evitarlo! Tipo de interés ¡Ay déjelo, déjelo, mire cómo se pone el marcapasos! Deuda pública ¡Ay déjelo ya! Mi madre, pues sí que le afecta ¡Salomero! Eso es lo que pone aquí en la lista ¡Ah no! ¡Zapatero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Chona! ¡Chona, por favor! Tranquilo, estésse tranquilito Que mire, que él ya se fue, él no vuelve más ¡Deme la lista! ¡Deme la lista! O sea, que sus problemas son económicos Como los míos Ya Bueno, además últimamente mi vida se había complicado bastante Ajá Un día llegó mi mujer y me dijo, ya somos tres ¿Iban a tener un hijo? ¡Oh no! ¡Se había echado un amante! Y unos días se fue con él Yo pensé en irme a vivir con ellos Pero no me dejaron ¡Ah! Luego pensé en el suicidio Pero, ¿qué es el suicidio? Matarse uno a su y mismo ¡No! ¡Una salida fácil! La vida te pone a prueba Te atrapas en una red Pero siempre hay personas que están peor que tú Usted, por ejemplo ¡Ah! 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 ¡Deja los voladores o te estalle la cabeza! Mira, mira, mira Vamos a llevar a esta señora a la habitación Porque es capaz que le da algo aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! 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 Yo le ayudo, güey Desde luego, V直á Lo tuyo, lo tuyo es que no tiene nombre Ay, Cervantes No es que me tienes abandonada ¿Pero cómo eso te ocurre? Ya le viagra la sopa, muchacha. ¿Y yo qué iba a saber que los fideos se iban a poner de punta? Casi me saco un ojo con uno, fíjate. No, lo que te tienes que sacar es otra cosa. ¡Ah, y dale! Ay, Servando, que la criatura se metió en la cueva a invernar en 1965 y no ha salido desde entonces. Yo creo que hace pis por correspondencia. Pancha, la criatura no sale de la cueva porque fuera hay un viejo león marino acechándola. ¡Oye! ¿Tú me estás llamando a mí león marino, eh? Tú estás insinuando que mi atractivo ha disminuido con los años. No, Pancha, tu atractivo no ha disminuido con los años. ¡Ha desaparecido! ¡Ay, vamos, Servando! Mira, tú cuando mejor estabas eran los 60. Ah, sí, claro, porque yo cuando cumplí 60 años tenía eso que se llama el encanto de la madurez. No, Pancha, me refería a los años 60. Después de aquello has ido para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cómo? Bueno, es verdad que ya no soy una niña. Sí, eso es verdad, sí. Bueno, mira, pero yo todavía mantengo este porte, este atractivo. Es verdad que estoy un poquito más gordita de aquí y eso y... Bueno, me ha salido piel de naranja. Grasa de cochino, diría yo. ¡Vete, calles! ¡Es celulitis! ¡Y no me importa! ¡Mira la cabrona que se ríe! ¡Carnoco! ¡No me importa! ¿Y tú sabes por qué no me importa? Porque me la tapan los pechos. Pero mira pa' aquí, mira pa' aquí. Mira que cinturita, mira que cintura. Pero, Pancha, vamos a ver. Si no tienes una cintura que parece que sacaron el molde del hula hop. ¡Ay, es que lo mato, lo mato! Mira, ¿sabes qué te digo? Que te has vuelto un viejo desagradable. Tenía que haber hecho lo que me dijo mi madre. Me dijo que no me casara contigo. ¿Tenías que haberle hecho caso? Sí. ¡Ay, Dios mío, mamá! Me pregunto qué estará haciendo ahora. Arañándola, te augustia. ¡Mira, cállate ya! ¡Hombre! ¡Nana! ¡Nana! Nada, está claro que hoy no es mi día. ¡Chao, Nona! ¡Sono aquí! ¿Qué coño estás diciendo, Arturito? Alguna estupidez, como siempre. ¡No! Significa, hola, abuela. Estoy aquí, en italiano. ¡Ah! ¿Y qué has metido tú así y hablando italiano? Es que fui a ver la película del padrino, abuela. Y ahora me hice de la mafia. ¡Pobre mafia! No sabe la que se le viene encima. ¿Qué se le viene encima, abuelo? ¡Ay, Arturito! ¡Que eso es una película y ahí todo es mentira! ¡Que no, abuela! ¡Que la mafia existe y yo voy a ser el padrino! ¡Sí! ¡En el bautizo de espinete, vaya! ¡Voy a ser más grande que alpachino! ¡Voy a ser más grande que alcapone! ¡Sí! ¡Tú serás el gran alpargata! ¡Ando! Abuelo, pues, en la película no trabajaba ese alpargata. ¡No, Arturito! Mira, mi niño, tú no eres ningún mafioso. ¡Y lo sascoño bobo! Abuela, ya no me llamo Arturito. Ahora me llamo... Don Arturo. Sí, el mafioso peligroso. Pero todos lo llaman Don Toletone, el nieto idiota. No, Don Toletone dice... ¡Jijijí! Toletone dice... Abuelo, el Toletone es una chocolatina. ¡Ah, Arturito! Ven aquí, ven aquí. Mira, pero tú qué sabes de Italia. Vamos a ver. Sé mucho, abuela. Sé un montón de cosas de Italia. Mira, espagueti, mozarella... ¡Escaldoni! Papá... Papá rugatini con mochi. ¡Modi Roni o Modiverni! Ferrari, Alfa Romero, Toyota y Mitsubicini. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, mi hombre, me tiras hasta el coradillo! ¡Y quítate eso de una vez! No, abuela, no me lo quito. Y te voy a decir por qué me hice de la mafia. ¡Ay, mi madre, que ya viene! ¡Que ya viene! Abuela, estamos viviendo un momento de la historia y de la geografía disífili, muy disífili. Y es necesario que hagamos algo, sí, que hagamos algo, pero no nos limpiamos. Como hizo el Marco Polo ese, sí, el Marco Polo no, el Poncio Piloto, exactamente, sí. Porque la economía está muy mal, sí, la gente está entrando en un estado de cheque, cada vez hay más descubiertos, la gente no tiene cubiertos, hay un montón de gente que está comiendo con las manos. No, no me pinches con cuchara, pínchame con tenedor. ¡Ay, Dios mío, que me voy a tomar una aspirina! Abuela, yo quiero ser el que maneje los hilos. Porque yo soy un hombre que hace lo que se pospone, sí, que si soy de la mafia, sí, sí. ¿Qué pasa? No mires la paja del vecino, no, déjale que termine. ¡Ay, Dios mío! Y mientras tanto, la vida sigue y el mundo sigue girando alrededor de su hereje, haciendo un movimiento de dióstoles durante el día y otros dióstoles allí en el coño sur. Y mientras la gente sigue muriendo como murió Michael Jackson, sí. ¡Chinay, Chile! ¡Chinay, Chile! Abuelo, me gustaría pedir un minuto de silencio por Michael Jackson. ¿Cuánto llevamos ya, abuelo? Diez segundos. ¿Nada más? Vale, vale. Un minuto parece poco, pero... Bueno, si estuviéramos hablando, se pasaría más rápido. Así callado, claro. Bueno, ya está. Más o menos, ¿no? Vale, pues ya está. Ay, Servando, tenemos que hacer algo con este niño. ¿Y si lo ahogamos en un charco? No, 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 no. ¿Esto qué ahora? ¿Eh? Aquí le traigo un paquete. ¿Eso qué? ¿Eh? ¿El muerto? ¡No, no, yo no fui! ¡Nadie me ha visto! ¡No tiene entregas! Un muerto, pero ¿cómo es posible? Abuelo, así es la vida Hoy estamos aquí, mañana allí Y vi cerveza, claro El orden de los tractores no altera el producto Ay, ya cállate Pero hoy debe haber algún error Porque nosotros no hemos pedido ningún muerto Se equivocó la paloma, se equivocaba Creyó que el moco era goma y que pegaba Bueno, señora, aquí ponen el albarán que es aquí ¿Vale? Ahí se lo dejo Pero oiga, pero oiga No, oiga Pero ¿y ahora qué hacemos con los muertos? Yo qué sé, ¿llamar a la policía? Abuelo, singular a dudas Esto es obra de Luigi Dos Dedos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Mira, Loíza! Ya es primavera en el corte sorullo Arturito, ¿de qué vas vestido? Eloísa, ahora soy un Paco de la mafia No, que se dice Capo Capo de la mafia, Arturito Es Don Toletone El rey de la cosa nuestra Sí, de la cosa... ¿De qué cosa, abuelo? ¡Ja, ja, ja! Eloísa, Jonah, no se lo van a creer Pero nos acaban de traer un muerto Sí, ya lo sé ¿Sabías lo del muerto? Sí Es el carpintero ¿Eh? Que se murió ayer Abuelo No Jonah sabe demasiado Habría que eliminarla Mira, ¿por qué no nos haces un favor a todos Y te eliminas a ti mismo? Ahora acabo de llegar a un acuerdo con el de la funeraria Nosotros ponemos el local y él pone los muertos Así entra un poco de dinero en casa Pues si esta casa ya antes daba miedo, ahora ni te cuento Ay, no sé, Jonah, a mí esto de una funeraria me da un poco de yuyu Pues yo el otro día vi una película porno de terror ¿Cómo? ¿Una película porno de terror? Sí, es que salían unas cosas que daban miedo, Eloísa Bueno, bueno ¡Arturito! Bueno, tenemos que ponernos a trabajar Y ya está, ya está, ¿eh? Vamos a dividirnos las tres Tú, servando, vas a conducir el coche fúnebre La ilusión de mi vida Y conduce con cuidado, abuelo No vayas a tener un accidente y el muerto resulte herido Y tú, Pancha, te encargas de las flores Muy bien ¿De Rosario o de Lolita? Que no, Panchita, de los ramos de flores Bueno, bueno, y ahora voy a ver si localizo a Chamito ¿Vale? Porque ¿Le tengo que explicar el trabajo? Bueno, pues yo voy a buscarlo y lo voy preparando ¿Y yo qué hago? Lo de siempre, el tolete Soy una mujer No le digas esas cosas al pobre tolete ¡Ah, no! ¡Pancho! ¡Me escapa! ¡Por qué espera un gato! Abuelo, en los funerales hay toletes En los nuestros sí Uno que yo sé ¿Y quién es, abuelo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tranquilidad! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste a Zapatero en la tele, Eduardo? ¡Muerto! ¡Muerto! No, él está vivo. Ya no es presidente, pero está vivo. ¡No! Aquí, aquí hay un muerto. ¡Muerto! ¡Ah, sí! ¡No pagó la hipoteca! ¡Ya, ya! ¡Era broma! Ya, ya, ya. ¿Y qué hace un muerto aquí? Es que es la costumbre del pueblo velar a los muertos en la casa rural. ¿En la casa rural? Sí, esto viene de los árabes. Los árabes nos dejaron sus costumbres y una chilada. ¿Y los árabes estuvieron aquí? Sí, aquí estuvo Mohamed Grande, luego ni me mojes el chico y tantos otros. Es que así los puertos me ponen muy nerviosos. ¡Ah, estate tranquilito ahí, que este no te va a dar ni lo bueno, tía! ¿Eh? ¿El que del puerto es lo que me ha amarrado? ¡Estoy muy impresionable! ¡Claro, claro! Y cualquier cosa que te lo hagan de los árabes, no lo cuento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que impresiona un poco, pero no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Cómo estuela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo estuela! ¡¿Qué?! ¡Cuidado que se fuden! ¡¿Por qué paso?! ¡Ay! 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 ¡Ay, me piste, mi niño! ¡Te piso! No hay vuel, tengo otro pie. ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tienes que avisar antes de entrar, mi niña! ¡Que a mí también me suena el marcapasos! Si usted no tiene marcapasos, ¿qué onda? ¡Pues mami, por favor! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chona! ¡Chona, Jona! ¡Chona, quí va, es ese hombre! Ese hombre, ¿a ti te parece un hombre? Quiero ir a Don, Chona, es un hombre, Don Es un monstruo Pero por el amor de Dios, ¿se puede ser tan guapo? ¡Josita, por favor! Ay, Chona, 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 ¿usted lo conoce, Chona? ¿Cómo se llama? ¿Se está quedando aquí? Chona, por favor, dígame todo lo que se va a cubrir Siéntate quietita, ¿eh? Vale, 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 vale Se llama Ayosestén 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 Siéntate tranquilita, ya Ha hablado, Chona ¿Qué ha hablado? A mí me da la impresión de que erutó ¿Por qué no, Chona, que no que ha hablado? A lo mejor está diciendo que yo le gusto Ay, ay, Chona ¿A qué hacemos buena pareja? ¡Ah! Sí, la familia Monster Ay, no, no Y si este Y si este es el hombre de mi vida, Chona Y si este es el hombre con el que me voy a casar Si acaso te casas con él Lígate las trompas Porque lo que puede salir de ahí Vamos a tener que ocultarlo Al resto de la humanidad Y no, pues, yo me veo Caminando con Ayosestén por el parque Ya convertiste el parque en el parque del terror Ay, que no, yo no me refiero A caminar los dos juntos Como dos enamorados, no sé Paseando al perro, por ejemplo Cualquiera que lo vea con el perro Va a pensar que es el perro El que lo saca a pasear a ellos Y podríamos irnos a vivir juntos Ah, sí Se busca un castillo en Transilvania Con mazmorras Con vistas Y un cementerio en el jardín Ay, yo no he vuelto a hablar Yo creo que está diciendo que le gusto Mira la foto Con esta foto Se podía torturar a la gente Y todo Ay, yo quiero a Ayosestén Yo quiero a Ayosestén Yo quiero a Ayosestén Cita Oye, esto parece una escena De la fea y la bestia, ¿eh? Ya está, ya está Cita, sal para allá Y tú, vete para allá No los quiero ver a los dos juntos Déjenos, Chona No, que no No, que no Venga Fuera de aquí Fuera, 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 fuera Sí, fuera, fuera ¡Ah! Chona Chona ¿Quién me dijo, Eloisa, que tienes un trabajo para mí? Ay, Chano, sí, tengo un trabajo para ti Sí ¿Y de qué se trata? Estoy dispuesto a hacer lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Bueno, pero escucha lo que te va a ofrecer Chona primero Eloisa, me pueden las ganas de trabajar, ¿eh? Llevo tanto tiempo sin trabajar Que cuando me preguntan por mi estado civil Digo, parado Sí, bueno, este trabajo, Chano, tiene su cosa No, pero todos los trabajos tienen su cosa Sí, sí, ¿sabes lo que te digo? Estoy dispuesto a entregarme desde el principio con ahínco, sí, sí, sí Escucha, Chano Este trabajo ¿Qué? No, 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 mira Y además, te digo una cosa, ¿eh? Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea Hay que hacer horas extras Hago horas extras, sí, señor Bueno, pero deja que te explique de qué más No, no Hay que venir algún sábado que otro Se viene algún sábado que otro Sí, sí, sí Lo que pasa es que aquí hay que trabajar cuando el cliente lo requiera Claro, Eloisa El cliente siempre tiene la razón Aunque no la tenga Eso es así, sí, señor Porque los clientes son los que te animan a un negocio No hay nada más bonito que un negocio lleno de clientes Precioso Bueno, ¿y de qué se trata? Se trata de maquillar personas ¿De maquillar? ¿Algún problema? No, no, qué va Si a mí me encanta maquillar ¿Y qué hay que hacer? Maquillar para bodas y cosas así, ¿no? ¿Eh? Más bien para funerales ¿Para funerales? Ah, bueno, claro La gente en los funerales Tiene que ir maquillada Tiene que ir bien Claro Sobre todo si eres el protagonista del funeral Claro, Chona Hombre Es que, por ejemplo Quieras o no Es un acto social Y que tienen que ir guapos Porque ¿Qué es eso? Chona, ¿qué me estás contando? No me digas, Chona Sí, 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 te digo, Chano Hemos puesto una funeraria y... Tengo que maquillar muertos Ese es el trabajo, ¿eh? No, 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 no Qué va, qué va Ni de coña, Chona Ni de coña A mí los muertos me ponen muy nervioso Muy nervioso Además, es una responsabilidad Si los dejo mal maquillados Quedan así para toda la eternidad Qué va, qué va, qué va No, 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 no Chano No, Chona Y son muy pálidos Muy pálidos Y si me paso con el colorete ¿Te imaginas? Todo el más allá Lleno de gente maquillada como Heidi No, 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 no Bueno, pues tienes que hacerlo Porque no nos queda otra salida, Chano No, de eso nada, pero... Ni pero ni rapero ¿No? Doña Chona Doña Chona ¿Qué tiene, qué tiene el aprendiz? Sí, es este Chano, este es el señor Que te va a enseñar el oficio Ah, hola, 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 hola Señor Escarabajo Ese hombre se cae para atrás Y se queda hecha una mecedora, ¿no? Bueno, joven Yo voy a ir a buscar todo mi material Le veo luego Hoy tenemos un trabajito interesante Este muerto es un muerto cualquiera Qué va, yo me estoy empezando a contrar más Hablamos otro día No, no, no No se preocupe, doña Chona Es normal que los nuevos se pongan así Poco a poco se irá acostumbrando Y cuando menos se lo espere Descubrirá que este trabajo Es su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!